El Senador de la República, José Vicente Carreño, inspeccionó un tramo del dique perimetral sobre el río Arauca. Dice que se la juzgará en el Congreso de la República para conseguir un dragado para este río que así mejoraría o evitaría que este río Arauca se desborde. El Senador de la República por el Departamento de Arauca inspeccionó un sector del río Arauca donde la comunidad viene denunciando que el río Arauca está a punto de llevarse un tramo del dique perimetral. El sector del barrio primero de enero se encuentra en alto riesgo. Sí, gran dificultad hoy frente al barrio primero de enero. Dicen los habitantes acá que es debido a una obra que se hizo más adelante y que está pegando el agua de frente y como ustedes pueden observar está ingresando ya por debajo de las casas que están sobre la orilla del río. Problemáticas sí, la gente está mal ubicada también, de riesgo también, pero si rompe el dique se van a perjudicar a 100.000 habitantes de Arauca. Le hemos hecho un llamado a gestión de riesgo con todo el cariño y respeto a la señora gobernadora y al alcalde de Arauca. Necesitamos buscar cómo definitivamente y toca o sí o sí dragar el río. Hay que aprovechar de pronto con este nuevo gobierno que ha manifestado la intención de arreglar las relaciones con Venezuela para mirar que se hace ya el tema binacional porque este es un problema de todos los años. Aquí sacamos notas, hablamos todos los años, nos quejamos todos los años pañetas de agua tibia. Yo creo que ya hay que dar una solución definitiva al tema. A gestión nacional de riesgo tiene que venir a la región, el delegado de acá tiene que venir, tiene que presentar los informes. Por mi parte dejaré las constancias para que se advierta que Arauca está en grande riesgo de inundarse. El senador de la República, José Vicente Carreño, manifestó que se necesita urgente un dragado del río Arauca para que en un fuerte invierno este afluente no se lleve el tramo del dique. Es urgente y Colombia también, es que aquí no miran por la puerta de atrás, yo le he dicho siempre a este mi gobierno y al que va a venir o al que se avecina con más vera lo vamos a hacer. Es que a nosotros miramos por la puerta de atrás y Arauca ha tenido los suficientes recursos para tener sus propias dragas y hoy hay dragas modernas, más livianas, portátiles. Entonces hay que invertir en las prioridades y hoy es una prioridad, no solamente es una prioridad para el río Arauca, el Gaviotas, en Saravena, en Tam, en Arauquita. Entonces todos esos caños que se inundan y finalmente terminan acá en Arauca y lo que ha pasado en Puerto Nariño, lo que ha pasado en Arauquita, en la reinera, la reinera prácticamente ya no existe. ¿Qué se necesita? Dragar los caños y dragar los ríos. Yo creo que ya en ese plan de desarrollo tiene que caer la plata para eso. Yo lo voy a plantear desde el tema nacional, igual que el puente internacional. Hoy nos preocupa muchísimo, yo deje una constancia hace año y medio en que el puente a lo que la vista ve, pero necesitamos un concepto técnico, científico. A mí me da miedo que ahorita cuando se establezca la relación empezamos a meterle carga a un puente que lleva más de cinco años y meterle carga y no se haga una prueba científica y terminemos con una tragedia o sin puente y ahí sí nos vamos a fregar más. Ahí hay que buscar ya el tema de Cancillería, un tema binacional. El líder político aseguró que se viene trabajando en conjunto con los tres representantes a la Cámara por el Departamento de Arauca y se gestionará ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, un dragado. Tenemos que hacerlo, para eso hemos estado hablando con los tres congresistas, con Lina, con Karen, con Rosso. Hemos estado hablando para llegar en equipo, ya que somos una bancada de cuatro, como nunca, pasamos de dos a cuatro y yo creo que eso tiene que ganar un buen resultado. Nosotros estamos hablando francamente, sin mirar colores políticos, porque las necesidades o la problemática de un departamento no tiene color. Y yo aplaudo y felicito a mis tres compañeros congresistas porque así lo hemos socializado entre los tres. Entonces yo creo que es una oportunidad para llegar en bloque a buscar esas soluciones para el Departamento de Arauca. El Senador de la República se la jugará en las sesiones del Congreso de la República con el fin de conseguir los recursos para el dragado del río Arauca.